La Liga denunciará a los cánticos racistas a Vinicius. Federico Valverde volvió a ser el héroe del Real Madrid. Semana de selecciones, pasaremos por Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y mucho más. Bienvenidos a Club de Soccer News. Arrancamos. Hola, ¿cómo estáis? Es una de las grandes noticias del día. La Liga denunciará a los cánticos racistas a Vinicius dentro y fuera del campo. El organismo que preside Javier Tebas presentará un informe detallado ante la Comisión Antidolencia. La gravedad de los gritos que se profirieron al jugador del Real Madrid fuera y dentro del Metropolitano, como Vinicius Eres un mono o Vinicius Muévete, ha llevado a la Liga a denunciarlos ante Antidolencia, que será quien decida si procede a sancionar o no. Antidolencia tiene que decidir si cierra el Metropolitano o impone una multa al Atlético y, por supuesto, a los socios implicados. Y más del derbi porque el Madrid se marcha al líder, al parón de selecciones, tras ganar al Atlético de Madrid. Los blancos han logrado el pleno de victoria si suman 18 puntos, dos más que el segundo clasificado, que es el Barça. Los de Ancelotti resolvieron con dos zarpazos de Rodrigo y Valverde en un partido bastante bronco. El uruguayo volvió a ser el gran protagonista, está pletórico Valverde y, además, atinadísimo de cara a puerta. Suma cuatro goles y nueve partidos en este arranque de temporada. Con todo esto, Nacho García, ¿qué estatus alcanza Federico Valverde con el Real Madrid en este arranque de temporada? ¿Qué tal, Ana? Pues, para mí, Fede Valverde es el futbolista más importante de este Real Madrid de Carlo Ancelotti. Se hablaba mucho de qué pasaría cuando no estuviera Benzema, si Benzema se constipaba y demás. Bueno, pues, sin Benzema el Real Madrid ha seguido ganando y ha seguido haciendo goles. No desmerezco al francés, ni mucho menos. Por supuesto que es mejor para el Real Madrid que esté en el campo, pero que no le echan de menos. Lo mismo se hablaba de Casemiro, aparece Suameni, se ha hecho buen impuesto, lo mismo se hablaba de Modric. No sabemos, hasta ahora, qué pasará, si le echará de menos o no el Real Madrid a Valverde cuando no esté. Porque como lo juega absolutamente todo, pues es complicado que lleguemos a descubrir eso en algún momento, ¿no? Pero es verdad, desde que se hizo titular indiscutible en el tramo final de la pasada temporada, lo ha jugado todo. Jugó en la final de la Champions, la Supercopa, todos los partidos. Creo que solamente Thibaut Courtois y alguno más ha jugado algún minuto más que el Pajarito. Y es el segundo máximo goleador ya de la plantilla blanca, ¿no? Solo le supera Vinicius, así que esa apuesta que tiene con Ancelotti la va a ganar rápidamente. Para mí, imprescindible, incuestionable y diría más, a día de hoy, es el futbolista más importante del Real Madrid. Gracias, Nacho Valverde. Se pone ahora a disposición de Diego Alonso. El futbolista del Madrid ha llegado este lunes a Viena, a Austria, a la concentración de la selección para disputar los siguientes partidos amistosos. Ante Irán el viernes y Canadá el martes en este parón de selecciones. Ahí vienen los partidos. Junto a él llegaron también futbolistas como Matías Oliveira del Nápoles, Damian Suárez del Getafe o Sebastián Cáceres, procedente de México. Una de las novedades de esta lista. La gran ausencia, como saben, es la de Edinson Cavani, que debutó, por cierto, el sábado con la camiseta del Valencia. Y que trabaja en su puesto a punto en la ciudad del Turia. El que ya está con su selección es Leo Messi. El jugador del PSG llegó de madrugada al hotel en el que se concentrará la selección argentina. Antes repasamos lo que hará también la selección brasileña. Y lo tienen el viernes frente a Ghana y el martes frente a Túnez en París. Y como les contábamos, Leo Messi ya ha llegado para disputar esos partidos amistosos frente a Honduras y frente a Jamaica. Lo ha hecho en medio de un fuerte operativo de seguridad y acompañado de Ángel Di María Leandro Paredes y también de Nicolás Tagliacico. Los cuatro volarán en un avión privado a Miami, donde la selección va a llevar a cabo su preparación en las instalaciones del Inter Miami para ese primer partido frente a Honduras. La pulga llegó pletórico. En este arranque de temporada Messi ha anotado seis goles y ha repartido ocho asistencias en 11 partidos con el PSG. El albiceleste, por cierto, están pendientes de Paulo Dybala, que aún no tiene un lugar asegurado. No jugó este fin de semana con la Roma, aunque va a viajar igual para sumarse al equipo. El que ha recibido un llamado de última hora ha sido Nicolás González, el jugador de la Fiorentina. Vamos ahora con otra selección que estará así en el Mundial. Es la selección ecuatoriana que también se alista para sus partidos amistosos de la fecha FIFA. El campamento base está en España, concretamente en Los Ángeles de San Rafael, que tuvo al lugar de concentración del Atlético de Madrid, donde ya llegaron algunos jugadores. Ahí están los partidos que va a disputar la selección de Ecuador. El viernes 23, 30 de Arabia Saudí en Murcia. Y el martes 27 lo hará frente a Japón en Düsseldorf, en Alemania. Todo el protagonismo para Bayron Castillo. Finalmente la FIFA, como saben, desestimó la reclamación de Chile y de Perú contra Ecuador por la alineación indebida y ratificó la participación del conjunto ecuatoriano en la competición. Y vamos con más, porque arranca el primer ciclo de trabajo de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia. El equipo nacional, el gran ausente de la Copa del Mundo, empezó su concentración en Nueva York, en donde trabajarán durante toda la semana como parte de su gira por Estados Unidos, que termina el próximo martes en Santa Clara, en California, y que les va a medir a Guatemala y a México. Néstor Lorenzo ha sido criticado, como saben, en su primera convocatoria por el llamado de jugadores como Radamel Falcao, como James, David Ospina o incluso Juan Guillermo Cuadrado. El Tigre Falcao, por cierto, marcó este fin de semana y, atención, porque debutó James Rodríguez, fue titular, colaboró en el gol de su equipo, pero perdió el conjunto del Olimpiakos y, por cierto, su técnico fue destituido. Esos son los partidos que tendrá la selección Colombia, como saben, la gran ausente de la Copa del Mundo. Y otra selección que comienza un nuevo proceso es la selección peruana de la mano de Juan Reynoso, quien tendrá sus dos primeros retos ante México y ante El Salvador en Estados Unidos. El primer convocado en llegar a territorio estadounidense fue el Yalucal Lapadula, el delantero de la selección peruana, confirmó que aún no ha sido capaz de superar lo que sucedió en el repechaje ante Australia. Yo quería estar en este Mundial, era algo que me sigue molestando, ha declarado el delantero. Entre las novedades de la primera lista de Reynoso, al frente de Perú, está el llamado de Piero Quispe y el retorno de Raúl Ruiz Díaz a la Bicolón. Paolo Guerrero y Miguel Trauco son las grandes ausencias. Y nos vamos con uno de sus rivales, que es México, que también se concentra en California, concretamente en Los Ángeles para encarar los partidos contra Perú y Colombia. Raúl Jiménez, quien no podrá disputar estos amistosos debido a una lesión en la ingle, seguirá su recuperación con el cuerpo médico de la selección mexicana. El futbolista Azteca ha sacado la cara por su técnico, por el Trata Martino, quien está recibiendo también muchísimas críticas en los últimos meses. Debemos estar unidos, todos estamos en su barco porque está haciendo las cosas bien. Y es que estos amistosos tienen que servir para que la selección mexicana recobre la confianza porque en lo que va de 2022 solo han ganado seis partidos de 13 disputados. Durante esta semana estaremos, por supuesto, hablando de todo lo que ocurra con las selecciones, así que no os perdáis todos los que tenemos que contar en Club de Soccer. Como siempre, esta noche habrá directo y os esperamos aquí en nuestro canal. Suscríbanse y hasta mañana. Suscríbanse y hasta mañana.